Olas de hasta 12 metros y vientos de más de 120 km hora es lo que ha dejado el temporal que ha cruzado todo el norte de la península. Esta borrasca ha provocado, además de daños y desaparecidos, un problema en la labor de los pescadores. El fuerte oleaje ha dañado el paseo marítimo de Santoña, ha levantado y ha movido una gran parte de sus colleras. Sin embargo, los más perjudicados han sido los marineros. Nos ha dejado amarrados en puerto. Hemos estado todas las semanas sin poder salir a faenar, pero bueno, daños en las embarcaciones y eso en el puerto de Santoña, porque gracias a Dios tenemos el mejor puerto del Cantábrico. Marineros y rederas nos relatan su malestar. Poder ganar dinero en que la empresa está cerrada y los marineros no pueden llevar su jornal para casa. Si no van a la mar no tienen opción a largar, entonces si no largan no pueden romper, entonces nosotras no tenemos trabajo. Aunque este fin de semana hemos tenido un tiempo envidiable, el próximo jueves volverá el temporal.